Bebé drei, bebé tín, bebé tren Bebé auto Bebé auto bum-rum-rum, bebé auto bum-rum-rum, bebé auto bum-rum-rum, bebé Mami auto pum rum rum, Mami auto pum rum rum, Mami auto pum rum rum, Mami Papi auto pum rum rum, Papi auto pum rum rum, Papi auto pum rum rum, Papi Abuelita auto rum rum, Abuelita auto rum rum, Abuelita auto rum rum, Abuelita Abuelito, auto rum rum, abuelito, auto rum rum. Abuelito, auto rum rum, abuelito. A conducir. Sigue corriendo. A escapar, bum, brum, brum, a escapar Bebé auto bum, brum, brum, bebé auto bum, brum, rum, bebé Mami autobum rum rum Mami autobum rum rum Mami autobum rum rum Mami Papi autobum rum rum Papi autobum rum rum Papi autobum rum rum Papi Abuelita auto rum rum, abuelita auto rum rum, abuelita auto rum rum, abuelita Abuelito auto rum rum, abuelito auto rum rum, abuelito auto rum rum, abuelito A conducir bum bum rum rum, a conducir bum bum rum rum, a conducir bum bum rum rum, a conducir A escapar, bum, brum, brum, a escapar Bum, brum, brum, a escapar Bum, brum, brum, a escapar Salvos ya, bum, bum, rum, rum Salvos ya, bum, bum, rum, rum Salvos ya, bum, bum, rum, rum Salvos ya, bum, 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 rum Se acabó, bum, bum, rum, rum Se acabó, bum, bum, rum, rum Se acabó, bum, 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 rum Camina, camina Mírame con cuidado Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya ¡Me apunto! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya ¡Probemos nuevos pasos! ¡Sí, sí! ¡Me apunto! De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya ¡Paremos ya! 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 Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya Paremos ya ¡Vayamos más rápido! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho Paremos ya Paremos ya Haz clic para suscribirte